Y también quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar desde su lugar para que tengamos un presupuesto del año que viene ordenado. Así vamos a poder ir terminando con el déficit fiscal que no es más ni menos que vamos a poder vivir como lo hacen las familias argentinas con los recursos que tenemos. Hoy es hora de retomar la marcha. No nos quedemos a medio camino. No bajemos los brazos. El país que queremos no es una abstracción, no es algo ajeno. Ese país somos todos nosotros. Lo hacemos entre todos. Cada día con todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos fundamentalmente. Acá no hay espectadores. Todos somos protagonistas. ¿Queremos un país de diálogo? Dialoguemos. ¿Queremos un país con valores? Pongámoslos en práctica. ¿Queremos un país donde se dice la verdad? Digamos la verdad. Seamos transparentes. Los invito a reflexionar. Si es verdad que cada día con nuestras palabras y nuestras acciones sumamos a ese país que tanto queremos o si por el contrario sumamos a ese país que ya no queremos más. creo que es una buena manera de salir de esa dicotomía que a veces tenemos los argentinos. De decir que queremos un país y después hacer cosas que no coinciden con lo que queremos. Ahora vamos a ver. Gracias.